Este carro se va en Puerto Rico, gana en el Sábelo Todo para participar. Mira, envía la palabra Sábelo Todo al 787-235-6749 y te puede llevar el carro Mazda J.D. Un Mazda CX-3 con tecnología Skyactiv exclusiva de Mazda para mayor potencia y eficiencia en combustible, tecnología de seguridad como sistema de monitoreo de puntos ciegos y sistema de entretenimiento Mazda Connect con pantalla de 7 pulgadas. Este espectacular es Mazda, tú te lo puedes llevar para tu casa. Mira, ven a jugar con nosotros en el Sábelo Todo. Este espectacular, espérate, voy por aquí, voy por aquí. A mí me haría un carro y 10.000 dólares. Y en este momento nos vamos con el próximo juego, señoras y señores. Gracias a AT&T, J.D. 100 dólares se pueden ir cortesía de AT&T. Disfruta de la mejor red ahora con 5G Evolution. Y AT&T ha harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red, y ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. AT&T, tengo por aquí en este juego a su nombre. Yadeiska. Yadeiska. Yadeiska, bienvenida. Tengo por aquí. Héctor. Héctor. Tengo por aquí a. Adamari. Adamari. Tengo por aquí a. Sonia. Sonia. Tengo por aquí a. Aguila. Mis amigos, este es el juego bien fácil. Nuestros amigos se podrían llevar 100 dólares en efectivo. Gracias a AT&T. Y es bien, 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 bien facilito. Esto se llama Damun Call. Nos viramos, chicos y chicas. Y el primer teléfono que suene se lleva los 100 dólares. Dámelo aquí, 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 aquí. Ese sueno primero. Ábrelo. Me tiene que contestar. No puede enganchar. Ponlo en speaker, mi amor. Ponlo en speaker tú misma. Vamos a ver. Ponlo en speaker. Ahí está. Hello. 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 Buena, ¿quién me habla? Es Juan de Vega, la amiga de Weewee. Este es Weewee, Weewee. Sí, es Juan de Vega. Mira, tú eres amiga de ella. Sí, soy amiga de ella. Juan de, Juan de. Juan de, pues tú sabes qué, mi amor. Sí, soy la amiga de ella. Tú eres la amiga, amiga, vecina, pana, ¿qué son? Mi mejor amiga. Tu mejor amiga, pues sabes qué. Tu mejor amiga se llevó hoy 100 dólares por nuestra amiga. Gracias por llamar. Gracias. Gracias a AT&T. Mucha felicidad de nuestra amiga. AT&T, mira. Los caballotes, los monstruos, los duros. Y en este momento, vamos para el público, vamos para el público. El primero que me levante su celular, encendido, con una llamada, se llevó los 100 dólares. Vamos a ver. Me tiene que contestar. Una llamada. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Voy para allá. 100 dólares con decías de AT&T. Me tiene que contestar. Voy para ahí. El speaker, el speaker. ¿Cuál es tu nombre? Kevin. Kevin, Kevin. Hello. Hello. Kevin. ¿Quién me habla? Espera, tengo un segundito. Hello. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo, yo, yo. Sí, hello, hello. Ajá, ahora sí. ¿Quién es él? ¿Tú lo conoces? Hello. ¿Quién tú eres? Miriam. ¿Y qué tú eres de mi amigo? La mamá de la mamá. ¿Tú eres la mamá? ¿Ella es tu mamá? Sí. Mira, ¿y él se porta bien? Sí, se porta muy bien. Se porta muy bien. ¿Y tú eres de qué pueblo? De Rincón. ¿De dónde? De Rincón. ¿Me estás llamando desde Rincón? Sí. Rincón se pasa bien. La playa es espectacular. Sí, está excelente acá. Mira, mamá. Pues, ¿tú sabes qué? Que tu hijo se acaba de llevar 100 dólares en efectivo. Gracias a AT&T, mi amigo. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Mira quién está ahí. Fuente el aplauso para Tatín. Tatín. ¿Qué pasó, Tatín? Sí, no hemos dado. Mira. Dímelo, Tatín. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Tengo una idea. ¿Una idea? Vamos a jugar un jueguito. Un juego. Un juego. Un jueguito. ¿Tú y yo? Mira, esto se va a disimular como que es un teléfono inalámbrico. Un teléfono. Un teléfono. Entonces, tú te quedas ahí. Yo me echo para acá. Y cuando yo me eche para acá, esto se llama suelta el perro. Suelta el perro. Ok, ok. Yo te llamo y entonces tú tienes que decir suelta el perro. ¿Está bien? Ok, dale. ¿Cuándo tú vienes? Te tiene que quedar allá. De acá, de acá. Ay, Dios mío. No entiendes. Y dale. Yo camino y entonces tú. Suelta el perro. Ok, dale, dale. Tienes que quedarte allá, muchachos. Ay, Dios mío. Pero no te muevas. No te muevas. Eso te pasa por estar llegando tarde. No va a explicar el juego. Alco con fridito. Anclate ahí. Anclate ahí. Bueno, mira, yo voy a estirarlo, ¿verdad? Ajá. No, no. Aquí, aquí, aquí. Entonces, yo te decir, hola, hola, tatín. Hola, tatín. Y tienes que decir, suelta el perro. Yo tengo que decir suelta el perro. Lo voy a soltar y lo voy a hacer en la cara y no se vuelve. ¿Preparado? Sí. Ok. Hello. ¿Pero qué es eso? ¿Se dañó el teléfono? Está ocupado. Está ocupado. Ay, Dios mío. Mira, tiene que decir suelta el perro. Suelta el perro. Mira, mira. Hello. Hello. Ajá. Se cayó la llamada. Se cayó la llamada. Pero, ¿cómo es? ¿Qué tengo que decir? Ok. Aquí estamos. Esto ya es la llamada telefónica con Ale. Lo contestan. Tienes que decir suelta el perro. ¿Quieres que te diga lo que es? Suelta el perro. Pero, espérate, yo soy yo. ¡Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Heló! ¡Heló! ¡Suelta el perro! ¡Suelta! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ay! 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 ¡Sangre! ¡Sangre, Ale! ¡Sangre! ¿Qué sangre? Sí, en el matadero. ¡Qué, Tatín! Mira. Tatín, mira para tu actividad, para tu cumpleaños. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Repítelo, Yuyo. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. ¡El aplauso para Tatín! En este momento nos vamos con uno de los juegos favoritos de Puerto Rico. El minuto exacto por una motora Honda. Una espectacular Honda Rebel 300, gracias a nuestros amigos de Bella Group, 55 años, moviendo a Puerto Rico. Pero espérate un momento. Nuestro amigo Pedro está en el juego equivocado. Pedro tenía que venir para el grandote. Pedro, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De qué pueblo tú eres, Pedro? Bayamón. ¿Con quién andas hoy? Con mi esposa. ¿Andas con tu esposa? ¿Tienen hijos? Sí. ¿Están aquí con ustedes o están...? No, no. Mira, ¿en qué tú trabajas, Pedro? Ahora mismo estoy desempleado. Ok, muy bien. Mira, Pedro, esto es bien fácil. Bueno, no se ha ido la motora en estas dos semanas. El otro día hubo un participante que hizo un minuto, un segundo. Si tú logras que ese cronómetro se pare en 1.0000, te vas a llevar la motora Honda, que me encantaría que te la llevara, Pedro. Pedro, ¿sabe cómo es el juego? ¿Entendiste, verdad? Sí. Ok, Pedro, tú vas a dar la primera marca cuando tú quieras. Y vas en tu mente a contar. Uno, dos, tres. Cuando vayas por 56, 57, 58, 59, pap. Si tú marcas el minuto exacto, te llevas la motora Honda para tu casa hoy. Pedro, yo te voy a ayudar con la mano, te la voy a poner donde es. Pedro, escúchame. Solamente te voy a poner la mano ahí y después la voy a soltar y tú mismo le vas a dar solamente una sola vez. Una sola vez y después vas a empezar a contar. Cuando esté llegando al minuto, le das otra vez. ¿Está listo, Pedro? Ok, voy a bajar un poquito la mano para que estés ahí. Recuerda que es una sola vez, le vas a dar una sola vez. Mano arriba. Si le das dos veces, paraste el cronómetro. Solamente una vez y después sigue contando y al final una sola vez. ¿Está bien? Señoras y señores, amigas y amigos, por el premio grande en Puerto Rico gana por la motora Honda. ¿Estamos listos, Pedro? Listo. Pedro, te voy a soltar la mano cuando tú desees. ¿Está bien? Te voy a soltar la mano. Estás ahí mismo en el mismo botón. Pedro, te suelto la mano. Comenzó el tiempo. Comenzó el tiempo. La motora Honda. Valorada en miles de dólares. Una motora espectacular. Un premio mayor. Queremos que se vaya la motora. Aquí en Puerto Rico gana. Saludos a nuestros amigos, nuestros hermanos, Carlos López Lai. Nuestro padrino de aquí, de Puerto Rico gana. Yo creo que Pedro se la lleva. Yo creo que Pedro se la lleva, Alex. La semana pasada estuvo en un minuto, un segundo. Por un segundo no se la llevaron. Y hoy vamos bien. Hoy vamos bien. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Está contando, Pedro, ahí. Pero le das una sola vez y mano arriba. Oh, oh, oh. Pedro, quítate la máscara. Casi, casi se lleva en la motora. Pedro, gracias por estar con nosotros. Uno más. Vamos a dar la oportunidad a alguien más del público. Alguien más del público. Alguien del público. Venga para acá. Venga por acá. Mi amigo. Usted, caballero, venga para acá rapidito. Venga para acá. Ahí está. Eh, a rayos. ¿De aquí es la que viene? ¿No hay uno más lejos? Anda. Oye, pero a mí me da con escoger el más lejos que queda. Déjame ayudarlo ahí. Ayúdalo por ahí, por ahí. Mi amigo. Suave por ahí, papá. Suave por ahí, que todavía no hemos pagado el seguro. Venga para acá, mi amigo. Vamos a dar la oportunidad. El tiempo exacto. Ya usted vio cómo es el juego. Yo voy a poner nuevamente el cronometro en cero. Su nombre es... Sabier desde Manatí. Sabier desde Manatí. ¿Con quién anda? Con mi mamá. Con tu mamá. Sabier, ya sabe cómo es el juego. Le ponemos la máscara. Quiero, Sabier, que alguien se lleve la motora. ¿Estamos listos? Le quitamos el espejuelito. Sabier, te voy a poner la mano encima del botón. Sabier, cuenta en tu mente, tranquilo, con calma. Enfócate contando. A mí me encantaría que se la lleven. Sabier, recuerda que es una sola vez. Y después sigue contando. Y al final, una sola vez y mano arriba. No le des dos veces. ¿Está bien? Porque paras el cronómetro. Ok. Sabier, te pongo la mano ahí. ¿Estamos listos? Te voy a soltar la mano cuando tú desees. ¿Estamos listos? 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 ¿Por eso es que dale? ¿Qué puedes presionar tú? ¿Qué puedes presionar tú? ¿Cuándo quieras? ¿Tú ya? Dale, dale duro. Dale duro. Empieza con tal. Empieza con tal. Cuando llegue al minuto, recuerda pararlo. Si llegas a un minuto, uno, recuerden, 1.0000 te lleva la motora Honda. Dando la oportunidad al público por la motora Honda. J.D. Herrera, dímelo. Una espectacular Honda Rebel 300. Oye, esa motora, yo quiero que se vaya. Está bonita. Gracias a nuestros amigos de Bella Group. Está concentrado. Está concentrado. Se puede ir la motora en cualquier momento. Se puede ir la motora en cualquier momento. Oh, oh, oh. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Ay! Puerto Rico gana. ¡Ay! La motora se va en cualquier momento. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Y luego de la pausa sigue la diversión en Puerto Rico gana por Telefondo. ¡Alegría, familia! Vamos a jugar en Telemundo. Tú vas a ganar. Quiero... ¡Alegría, familia! Vamos a jugar en Telemundo.